Y aquí estamos amigos, después de un largo e intenso día en la sala de maquillaje de Televen, donde se encuentra Luis en las manos de Hortensia, poniéndose monito, marre. La gente está diciendo que cree que yo no me maquillo porque no me hace falta, pero esto es nada más para cumplir con el protocolo de Televen que exige que las horas de maquillaje tienen que ser canceladas. Justificadas. Justificadas. Pero yo no necesito maquillaje. ¿Y tú de alguna forma alabas y le haces cariño a tu lado coqueto? Claro, claro. ¿Tienes uno muy coqueto? Muy coqueto, muy coqueto. Y me gusta verme bien. Y, ajá, qué rico. A mí estas cosas me relajan. Yo le estaba comentando a Franklin, tu maquillador, que a mí estas cosas que me cortan el cabello y que me maquillan, me ponen a dormir. Entonces, por eso es que me ponen este babero, porque muchas veces me babeo mientras me están maquillando. Yo pensé que también era la hora de la compota, que te maquillan y después te alimentan y te dan la hora de la compota. ¡Quiero una avena! ¡Quiero una avena! Más o menos para hacernos una idea de lo incansable que puede llegar a ser Chaten. Bien. Ustedes fueron testigos de cómo empezó este día. Y ahora, tarde, noche, nos estamos encontrando en Televén. Así es. Y esta es nada más la mitad. Sí, todavía me falta salir de acá corriendo una presentación de un stand-up que tengo que hacer en un teatro. Y luego, pues, llegar a la casa, hacer como que ver el programa y despertarnos otra vez, comienza la rueda a las cinco de la mañana. Pero cuando tú llegas a tu casa, Gimena está durmiendo. Y cuando tú te vas en la mañana, Gimena está durmiendo. Ajá, así es. Tú la visitas más o menos en la tarde, me imagino. Nos tomamos de la mano. Hemos desarrollado esta técnica tipo avatar. ¿No? Entonces, con nuestras trenzas, unimos nuestras trenzas en nuestro cabello y así es como hacemos el amor, como nos confesamos las cosas que hemos hecho durante el día y hablamos del presupuesto que nos queda para el mes de la familia. Todos por las trenzas. Hablemos de tu parte física, Chaten. Ajá. El ser humano se agota. El ser humano da todo lo que tiene. Un mes, dos meses, tres meses. Al cuarto mes al cuerpo hay que darle descanso. Sí, es muy cierto. ¿Cómo te desenchufas? ¿Cómo cambias de ambiente? ¿Cómo descansas? Yo descanso mucho viendo televisión, paseando por internet. Ese tipo de cosas me relajan. Pero ahí no estás trabajando. Igualmente estoy trabajando. Es que yo no me puedo desconectar. Si yo me desconecto un par de días ya, ya tengo como la ansiedad de escribir algo, de desarrollar una idea. Entonces, para mí el descanso es a ratos, pero tiene que ser sabroso. Yo disfruto mucho de reírme. Si me río un rato, si yo me río unos 10 minutos en compañía de alguien, pues entonces estoy descansando. No hay agotamiento. Y por cierto, bueno, claro, y dormir. O sea, yo necesito dormir. ¿Dormir si hasta? Obligatoriamente, una hora. ¿Ah, sí? Una hora. ¿De qué hora que ver? No es profunda, pero creo que entre 11 y 12 de mediodía. Pero entonces hoy no la dormiste, porque entre 11 y 12 estabas conmigo. Hoy estoy directo, sí. Hoy estás directo. Mucho colirio. Sí, ya tienes los ahorros. Ponle colirio, Hortensia, porque tienes los ahorros. Oye, yo no sé si tu público conoce esta parte de ti, pero Chaten, no es por lo de los polvitos que le están poniendo ahora, es conocido como el hombre que tiene el secreto de la montaña. ¿Por qué te ríes? ¿Qué estás inventando tú? No. ¿Secreto de cuál montaña? Yo no sé. Soy el doctor Canoche. Yo te conocí a ti en buena montaña. Ah, es verdad, claro. Ah. ¿Cierto? Sí, en invierno. Habrá otra gente que hace otras cosas en la montaña. Claro, claro, los vaqueros extraños esto. Pero Chaten, yo no sé si tú en general eres un gran deportista que va al gimnasio, que entrena, pero es un estupendo esquiador nivel de competencia. Y esto no lo digo, aquella famosa palabra, hablando aquello, ni mucho menos. Es una cosa que usted está en una montaña impecable, espectacular de nieve, donde he tenido la fortuna y la suerte divina de estar, y además de encontrármelo allí, y usted hacía así, y ese que pasó no fue flash. Pegando gritos. ¡Ah, que me ayude, que me detenga! No, 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 mentira. Es un comentario muy humilde, con un estilo. ¿Esquías desde pequeño? Me encanta, sí. Es tu pasión. Es el momento que realmente me desconecta de todo. Te iba a preguntar eso. ¿Ahí vas conectado con internet y con YouTube? No, eso no. Es el único lugar donde realmente logro desconectarme. En una montaña cubierta por nieve. Desde el paisaje, el clima frío, y luego la habilidad que uno pueda dar, el reto de esquiar. ¿Cómo agarraste esa habilidad? Porque mientras yo voy por la pista más fácil, por donde van los niñitos de dos años, y me pasa, que yo, ¡ah, ya va, ya va! Chaten va por las pistas de alto riesgo. Bueno, precisamente en esa edad, cuando uno es pequeño. Sí, tico. Cuando uno es pequeño que no le tiene miedo a nada, y encuentra fascinante toda esa cosa de tirarse por unos riscos y una cuestión, y luego, pues no puedes vivir sin eso. Entonces, para mí, el desafío de la adrenalina que produce, saber si uno puede o no bajar por la cosa más loca que te encuentres. Sí, con unas cosas empinadas, así con tus rocas. Es fascinante. O sea, estar parado en un risco y tú ver un acantilado así para abajo, que de repente dice, mira, ahí voy a una curva, ahí voy a otra curva, y allá voy a frenar. Y ver si realmente lo puedes hacer es genial. A mí me encanta. Tú sabes que yo tengo esta pasión por Reni, Reni Torina. Tengo una pasión tremenda por su historia. Sí, y tengo de muy niño. Y Reni dormía pocos minutos en el estudio ahí en Radio Caracas. Él pedía que le bajaran las luces, se recontaban en el escritorio, y con eso recuperaba y se ha ido adelante. Un hombre súper trabajador, y eso a mí me conecta mucho. Pudiera haber sido Reni, hoy en día las generaciones jóvenes siguen a Yatén. ¿Pudiera haber sido Reni la persona que tú seguiste, que aprendiste, que te inspiró? Con toda seguridad, no solamente en el plano profesional, en el plano humano, o sea, como venezolano. Reni fue un sujeto que no se quedó dormido en el tema de la farándula. Fue un hombre que recorrió Venezuela por todos sus rincones, y se la mostró al país de una manera distinta, de una manera inteligente, de una forma motivacional, con el programa este que hizo de Planeta de Agua, luego Churumerú, cuando la caída, la visita del Salto Ángel, una cosa que emociona tanto. Yo sé, ustedes pueden buscarlo en internet, búsquenlo. Ese momento en que Reni llega, con Carlos Murián y todo su equipo, a la base del Salto Ángel, y dice, empapado así, sin los lentes que le caracterizaban, qué orgullo siente de ser venezolano. Así es. Arreglale por aquí, porque yo siento que... ¿Tú dices? Por su barbita. Mira... Ponme más pelos en la barba a la izquierda. No voy a ponerle como Botox, échate. Yo estoy pensando... ¿Tú llegarías a eso? No, yo siempre he dicho que no. Pero últimamente he pensado, cara, me hicieron consultas a la audiencia. ¿No? Yo siempre he dicho, yo voy a envejecer frente a las cámaras. O sea, yo me iré quedando calvo frente a las cámaras, yo empezaré a hacer... ¿Así como lo hizo Reni? Acerca a nosotros, claro, frente a las cámaras. Y creo que es lo más digno para uno que ha trabajado contra la transparencia y reverencia a lo largo del tiempo. ¿Y estás preparado para el juicio de la gente que a veces puede ser muy duro? ¿Para envejecer? Sí. Pues no. Yo creo que nadie. Creía que sí, que me está mintiendo. Es verdad. Todos estamos aferrados a nuestra juventud, a la energía que tenemos para trabajar. Pero hay que ser conscientes de que el tiempo pasa, de que vienen nuevas generaciones, y que uno ha de estar aquí presente en la medida que las cualidades le den a uno la posibilidad de estar. Y además, hoy en día con Twitter, si te dicen que estás feo, lo borras. Claro, chica. Y me abro un canal en YouTube y ya está. Y listo, y hago lo que me da. Ah, ¿ya no me quieren en televisión? Bueno, no importa, me abran por YouTube. Ah, ¿ya no me quieren en YouTube? Bueno, está bien, ok. Me retiro al campo y disfrutar mis millones, ¿verdad? Yo creo, por cierto, que el público jamás va a decir eso, porque te voy a decir una cosa que dice mi hijo Santiago. Es que fulana me adora. ¿Fulana te adora? Claro, porque soy adorable. O sea, te eres adorable y por eso este público te sigue. Grabamos un par de cositas con ellos. Nada que te perturbe. O sea, de verdad, yo me sentí ahí tranquilita, como un angelito a ver, a disfrutar, a conocer a tu público. Y es una gente increíble que no se presta para hacerte maldades. No, 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 mi público es de lo mejor que hay. Sí, cortense, ya está bonito. ¿De acá? Porque yo creo que ya lo tengo que ver. ¿Para grabar? Sí, me voy a ir entonces a grabar programas de televisión con Maite. Vaya, muchacho, no, sin Maite. ¿Ah, tú te quedas acá? No, yo no soy tu invitada. No, va a ver un rato, no, para que veas. Ah, bueno, si me invitas. De un lado, si me vas a tu pala. No, de pronto puedo colaborar. Si te muerde, me avisa. ¡Aaah! No, gracias al autobús que está pasando de fondo. No sé, yo no sé qué raro, ¿verdad? Yo le deseo todo lo mejor a ese señor. Ok. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué pasó?